hola amigos de poema diario hoy vamos a leer unas unos fragmentos y una referencia biográfica de otro gran griego antiguo hiponacte aquí en este grabado medieval no se lo deja muy favorecido realmente recordemos que los grabados medievales con su escuela de holandesa nórdica siempre tenían ese dramatismo como se ve aquí muy bien en este artista guillom ruil 1518 1589 publicado en el promptuari iconum insignorum hiponax de éfesus 1553 bueno vamos vamos a ver la referencia que dan nuestros helenistas que seguimos con devoción estos libros líricos griegos y llambógrafos por el profesor adrados vamos a ver primero una relación de nuestra fuente universal y de libre acceso y de libre cita que es wikipedia dice que hiponacte de éfeso poeta griego es junto a arquíloco uno de los llambógrafos clásicos de la poesía lírica griega nació en éfeso la colonia griega en la actual turquía a 60 kilómetros al sur de esmirna frente al mediterráneo y de origen al parecer aristocrático nuestro hiponacte pero oscuras circunstancias lo arrojaron a la miseria y a frecuentar la compañía de mendigos en los bajos fondos de la sociedad su mismo nombre refleja una estirpe y insigne y su huida de éfeso hacia hacia la ciudad de clasómenas habría sido impulsada por motivos políticos su familia habría pertenecido a la clase dirigente y fue perseguida por la tiranía de atenágoras de éfeso en cualquier caso la refinada cultura de hiponacte hiponacte demuestra una elevada educación parodia por ejemplo el comienzo de la odisea para atacar a uno de sus enemigos que era un glotón de su obra podríamos sacar el nombre de vias de priene en el fragmento 123 uno de los siete sabios de grecia que vivió desde comienzos del siglo 6 antes de cristo el del poeta minermo 630 antes de cristo y el de atenágoras tirano de éfeso en aquel momento no sé si hemos nombrado el tiempo en que estamos relatando la vida de eponacte siglo 6 antes de cristo nacido en éfeso y fallecido en clasómenas también en la actual turquía maestro de la poesía llámbica vamos a ver que el llambo es una forma métrica de de la poesía griega antigua es está constituido el llambo por una sílaba breve y otra larga originariamente el llambo era uno de los pies de la métrica greco latina verdad en la literatura griega la poesía llámbica tiene su origen en las canciones populares ligadas a los cultos religiosos del nacimiento y la muerte este tipo de poesía emplea en su métrica el llambo y su pie su forma contraria el troqueo para más más datos hay que acudir a los a los grandes helenistas que estamos citando verdad vamos a ver a ver qué más podemos decir de eponacte vamos a entrar de lleno en nuestro querido libro líricos griegos elegíacos y llambógrafos de las ediciones alma mater aquí lo tengo todo señalado con texto y traducción introducciones extensísimas que no vamos a citar más que pequeños párrafos del doctor francisco rodríguez adrados catedrático de la universidad de madrid y de barcelona lo hemos nombrado varias veces pero no nos cansaremos de repetirlo francisco rodríguez adrados salamanca españa 29 de marzo de 1922 y falleció en madrid el 21 de julio del 2020 con 98 años filólogo y helenista español miembro de la real academia española licenciado en filología clásica en el 44 por la universidad de salamanca y doctor dos años después por la universidad de madrid dicen el doctor agrada grados sobre hiponacte algún párrafo que vamos a citar de su extenso estudio los cronógrafos antiguos suelen colocar al centro de la vida de hiponacte en la olimpíada 60 o sea el año 540 antes de cristo aunque no faltan discrepancias como de costumbre nos precaven contra una fecha más alta las menciones en sus fragmentos de blas de priene de minermo y contra una más baja el hecho de que la tiranía por la cual hubo de huir de éfeso debe fecharse hacia el 545 antes de cristo y el de que ésta debe ser la época de búpalo y a tenis los enemigos del poeta si realmente son hijos del escultor aquermo de kios como se nos dice y no hay motivo para dudarlo los fragmentos de hiponacte son poco explícitos respecto a la familia del poeta su mismo nombre ha hecho pensar que era de origen noble y en esta dirección debe interpretarse el hecho de que fuera desterrado de éfeso por los tiranos los tiranos atenágoras y comas según relata suidas como vemos vamos a continuar este estudio valiosísimo del doctor adrados muy extenso hiponacte y la posteridad vamos a ver qué dice en este párrafo hiponacte y su escuela en la cual hemos de contar a ananio influyeron grandemente en la comedia que como ellos aspiraba a reflejar la vida de todos los días el tono de ciertos fragmentos de hiponacte relativos a sus enemigos y asimismo nos recuerda muchas veces a aristófanes incluso podemos señalar en él la aparición de fragmentos de tipo cómico en la época helenista gozó de gran predicamento y surgió toda una literatura coliambica de un lado heredas y calímaco que no que imitan su realismo y pintoresquismo y de otro poetas cínicos como fénix y cércidas que hallan en él un precedente licofrón licofrón que cultiva un género muy diferente expolia su vocabulario hiponacte fue editado en dos libros en alejandría como dijimos el orich 2176 nos conserva una parte de un comentario a nuestro poeta en la época posterior decayó mucho la fama de hiponacte sin embargo sus obras se conservaron casi hasta el fin de la época bizantina puesto que la mayor parte de nuestros fragmentos proceden de citas de juan setces siglo 12 vamos a ver unos fragmentos de hiponacte traducidos por el doctor abrados que dicen así lanzado de un lado a otro por las olas y ojalá que en salmideso los tracios de alta cabellera le acojan desnudo benignamente muchos trabajos pasará allí comiendo el pan de la esclavitud helado de frío y que al salir de la espuma marina vomite muchas algas y castañete los dientes por el rigor del clima yaciendo con la cara en el suelo como un perro tendido a lo largo de la misma orilla azotado por las olas esto querría yo ver sufrir a ese hombre que me ha agraviado y ha pisoteado el juramento él que era antes mi amigo una muestra de los exámetros de hiponacte dicen así hermes querido hermes hijo de maya nacido en silena imploro tu ayuda pues tengo un frío terrible da a hiponacte un manto una túnica persa unas sandalias unas zapatillas y sesenta estáteres de oro del otro muro abandonaré a la desgracia mi alma dolorida si no me envías cuanto antes un medimno de cebada para poder hacer unas gachas con su harina bebiendo así una medicina contra la miseria recorre oh bandido todo el camino que lleva a esmirna marcha a través de lidia pasando junto a la tumba de atales el sepulcro de giges la estela de megastris y el monumento funerario de atis el rey de atálida moviendo tu vientre hacia el sol poniente tienen poco juicio los que han bebido vino puro hasta aquí hemos llegado con estos fragmentos tan sabrosos de hiponacte hay mucho más por ver lo dejamos aquí y los invito a continuar en poema diario son pocos los programas que he hecho en estas semanas debido a los conflictos que vivimos en europa la desgracia de la invasión a nuestra querida ucrania por el ejército criminal que está destruyendo y está cometiendo crímenes de toda la haya en los pueblos y está arrasando toda la vida de los ucranianos espero que pronto podamos podamos parar esta locura podamos ver el final la victoria y la retirada del agresor y podamos seguir con nuestro poema diario los invito también a que vean mi lista sobre la invasión de ucrania de poemas que estoy haciendo en estos en estos tiempos en estas semanas estos ya dos meses de crisis y de tragedia hiponacte nos salva un momento del siglo veintidós veintiuno verdad o veintidós en que estamos estamos con hiponacte de éfeso en el siglo seis antes de cristo hasta pronto amigos